Si no suspiro volarás, como fue el pensamiento, no sería tanta mi pena, tanta mi pena, ni tan grande ni con esto. Si no suspiro volarás, como fue el pensamiento, no sería tanta mi pena, tanta mi pena, ni tan grande ni con esto. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz se abuelta, canto para que no caiga, hay camarito para que no caiga, hay camarito para que no caiga. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz se abuelta, canto para que no caiga, hay camarito para que no caiga, hay camarito para que no caiga. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!